¿Qué es el documento de gestión? Hay una serie de documentos en GESLAN RP que afectan al stock y que no son documentos ni de compra ni de venta. Son los que aparecen en el menú de stock. Nosotros, por ejemplo, pues a lo mejor resulta que tenemos, si trabajamos en alimentación, resulta que tenemos unas mermas. A lo mejor en otro tipo de negocio, roturas, pérdidas, lo que sea. Entonces, por ejemplo, para reflejar estos movimientos, esas situaciones que afectan al stock, pues no vamos a disponer de ningún documento de compra ni de venta. Por ejemplo, si nos vemos en la necesidad de en algún momento hacer un recuento, un inventario, pues también vamos a ver la forma donde podemos reflejarlo en el programa. Es decir, que en el menú de stock que tenemos aquí, vamos a reflejar ese tipo de movimientos que, sin ser una venta y una compra, pueden afectar a nuestro stock. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues, por ejemplo, lo que os comentaba ahora, para hacer un inventario. Después, pues vamos a tener, por ejemplo, pues un parte de salida por si nos caducó una mercancía, hubo una pérdida, un robo, un siniestro, lo que sea, pues para dar de baja esa mercancía deteriorada. Y lo contrario, pues también tenemos un parte de entrada por si tenemos que dar de alta algún tipo de stock que no tenemos un documento de compra, en este caso, para dar de alta ese stock. Después, a mayores, pues también podemos tener algo ya que no afecte al stock global de la empresa, pero sí de los distintos almacenes. Como nosotros, esta aplicación, vamos a poder tener varios almacenes, pues a lo mejor, aunque a nivel global no tengamos el mismo stock, pues a lo mejor entre los almacenes hacemos un movimiento. Es decir, yo paso mercancía de un almacén a otro. Vale, entonces, ¿qué será lo correcto? Vale, pues si yo tengo un almacén central y llevo para el almacén emitiendo una mercancía, pues que hago una transferencia. De esta manera, lo que hacemos es restarlo en un almacén y sumarlo en el otro. Vale, pues eso será lo que haremos con el parte de transferencia. Vale, es decir, que aquí resumiendo el menú de stock, vamos a tener la posibilidad de hacer inventarios, de hacer transferencias entre distintos almacenes, de hacer un parte de entrada y de salida. Después también vamos a tener integrado el módulo de fabricación. Vale, en caso de que lo tengáis contratado. Pues oye, en mi empresa resulta que realizo una serie de transformaciones o fabrico algo. Entonces, está integrado en el menú de stock porque, claro, yo cuando fabrico al final lo que estoy haciendo es utilizar unos ingredientes, bajar el stock de unos ingredientes o materias primas y obtener un producto terminado. Vale, por eso lo hemos integrado dentro del menú de stock. Pues en sucesivos vídeos iremos viendo cómo se genera cada uno de estos tipos de documentos que tenemos dentro del menú de stock. Vale, después también vais a tener aquí una serie de informes relativos al stock. Un stock a fecha, movimiento de artículos. Obviamente, pues en un movimiento, si sacamos un informe en movimientos de artículos, nos van a aparecer tanto las compras como las ventas, como los inventarios, transferencias, partes de entrada o salida que hagamos. Es decir, cualquier documento que generemos en esta parte de stock, en compras y en ventas, se reflejarán estos informes de stock a fecha y movimiento de artículos. Vale, pues iremos viendo a continuación cómo se gestiona cada uno de estos documentos y para qué nos sirve.